¡Migracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Habla, amigos, chicos, díganme los huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, hino y mune! ¡Y saldamos, chicos! ¡Yo iba a ser! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡Lararararara! ¡Larararara! ¡Ando! Papito, ya se me dio con el favor. Papito, ya se me dio con el favor. Papito, ya se me dio con el favor. Y ya se me dio con tu patruta. ¡Eh! ¿Cómo se me dio con tu patruta? ¡Tuta, puta, 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 puta! ¡Ahí se me dio con tu patruta! ¡Ahí se me dio con tu patruta! ¡Ahí se me dio con tu patruta! ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba.